Noticias con mucha solemnidad y con mucho respeto, le pido al equipo que por favor nos grave, vamos a esto, mire, no se equivoca Vicente Serrano al hacer el planteamiento en sus redes sociales de que pura lacra escogieron el PRIAN para cubrir los espacios plurinominales, pero verdaderamente pura lacra, pura lacra como el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien mire, usted lo sabe perfectamente, sigue acusado de defraudación fiscal, sigue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y sigue acusado de delincuencia organizada, pero pues valiéndose del poder judicial de su partido, del Partido Acción Nacional y de, pues vamos, las influencias que tiene, ha conseguido zafarse, ha conseguido burlarse no solo de los Tamaulipas, sino de los Tamaulipas, sino de todos los mexicanos, ahora el Partido Acción Nacional se atreve, no me lo va a creer usted, pero se atreve a nominarlo a este señor, a Francisco García Cabeza de Vaca, como uno de sus diputados plurinominales, es decir, de representación proporcional, o bien, que pase lo que pase, va a quedar él como diputado, sin que haya la necesidad de que sea sometido al escrutinio de la gente, a una votación general, ya de cajón, el PAN designa a este tipejo para que sea su diputado plurinominal. Yo le insisto, este hombre ha sido acusado de una serie de irregularidades en su sexenio, en estos momentos se desconoce en dónde está, no se sabe en dónde está el tipo este, hace siempre mensajes desde el extranjero, se plantea que son desde aquí de Estados Unidos, puesto que tiene la doble nacionalidad, el tipo este, y hasta el momento sigue fugado. Esto ocurre, señoras y señores, mientras la Fiscalía General de la República dice que impugnó una de las órdenes, una de las cancelaciones a las órdenes de captura que tiene. Como usted recordará, tanto el Poder Judicial de Tamaulipas como la misma Suprema Corte de Justicia, han estado echando la mano al tipo este, y ha estado eludiendo la justicia cuando se le suspenden o cancelan sus órdenes de aprehensión por distintos, los distintos delitos de los que se le acusan. Y esa muy ausente Fiscalía General de la República, hoy que usted como público consentidor en las voces del pueblo nos cuestionó tantas veces dónde está Alejandro Gertz Manero, ahora salen con la chistosada de que supuestamente están impugnando la cancelación de esta orden de captura contra el exgobernador Cabeza de Bach. También le quiero comentar que sucede al mismo tiempo de que ya denunciaron abiertamente a Francisco García Cabeza de Vaca por falsificar documentos con tal de obtener esta candidatura. Ya ve que lo acusaron ahí de falsificar un documento, una firma para tramitar su documento de residencia allí en Reynosa, y bueno, todavía salió el cínico de Francisco García Cabeza de Vaca a decir que se vendió el notario que lo acusó de haber falsificado dicha firma, que se vendió, miren lo que son las cosas. Pues estas lacras, así como dice Vicente Serrano, son las que están nominando los pluris del PRIAN, lacras como Francisco García Cabeza de Vaca. Y con esto saludo a mi compañero y amigo, al queridísimo Vicente Serrano, quien por supuesto está igual de encabronado que este su servidor, pero no solamente por García Cabeza de Vaca. Me dijeron por ahí, Vicente, que andaba sacando ahí sapos y culebras por los comentarios del expresidente Ernesto Cedillo. Te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, querido Vicente. Y cómo no, mi querido Toño, pues si son puros impresentables. Imagínate en el Senado a Alito Moreno, imagínate en la Cámara de Diputados a Cabeza de Vaca, a Kenia López Rabadán, a Meco Cortés. Carambas, pues que no hay de otros, que no hay más. Yo me voy a responder solo, pues no, no hay más, mi querido Toño, puros impresentables. De hecho, le acabo de mandar un mensaje a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, para que se sume a la transmisión y nos pueda dar también sus opiniones acerca de estos señalamientos por falsificación y lo que está en torno a la búsqueda de fuero por parte del exgobernador panista de Tamaulipas. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto y saludo también a las personas que ya están conectadas en esta transmisión en vivo y en directo para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Así es, querido Vicente, espero de verdad de sentirse muy, muy enojado, de sacar sapos y culebras. Imagínate, los pocos espacios que tienen estos personajes son para ayudar a sus cuates. Yo cuestionaba desde muy, muy temprano cómo es que todavía están preocupados y ellos mismos se preguntan por qué va perdiendo Xochitl. ¿Por qué Xochitl va 41 puntos debajo de Claudia Shema? Bueno, pues por este tipo de circunstancias, por los cabezas de vaca. O sea, los mismos militantes del PAN. ¿Qué crees que piensan cuando este gobernador tan acusado que tuvieron ahí en Tamaulipas, que está ahorita fugado, que no da la cara, que fue su esposa la que tuvo que presentar su precandidatura a la presidencia? Imagínate tú. ¿Qué piensan ellos de que este tipo vaya a estar nominado a uno de nuestros cuerpos legislativos más importantes, ya como diputado plurinominal o Alito, ¿no? O sea, Alito Moreno, como bien mencionas, esto es inaudito.